Hace casi 42 años atrás, el Señor le hizo a mi corazón el regalo de esta canción. Jamás imaginé lo que me iba a pasar con esta canción, que no sólo trascendió las fronteras de Salta, sino también de Argentina, que está grabada incluso en España, en México, en Perú, en Bolivia, en Chile. Y cada vez que yo la canto y la escucho cantar en las procesiones, me doy cuenta que fue un regalo no sólo para mi corazón, sino que fue el mismo Jesús el que dictó esta canción para que su madre fuera honrada con ella. La Virgen es mi madre. La Virgen es mi madre y me ama. Con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere. Mi corazón yo le entregaré. Cada vez que digo su nombre, María, se llena de gozo el alma mía. La Virgen es mi madre. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco y ella me ha ofrecido. La Virgen es mi madre y me ama. Con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me ama. La Virgen es mi madre y me quiere. Mi corazón yo le entregaré. Ella derrama sin medida su ternura sobre mi alma como una lluvia. La Virgen es mi madre. Y yo dejo que me moje suavemente. Ella me enciende toda la alegría. La Virgen es mi madre y me ama. Con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere. Mi corazón yo le entregaré. Que Jesús, el mejor de los hijos, que ama a su madre. Y que nuestra madre los bendiga a todos.